Yendo a las... son las 7 de la mañana, ¿no? Acá con algunos corredadores que se corrieron. Yo no, yo hoy voy a correr. ¿Lo hubieras pintado? No, tengo todo preparado acá. Ahora me voy a poner el look este, voy a quedar... ¿Cómo que quiere decir que vos seas una de las que termine? Exactamente. Es más, voy a ser una de las que va a terminar entera. ¿Cómo está un poco de lucha? Porque los 60 kilómetros, ¿qué más había? ¿Había cuánto? ¿Siete y medio de la mañana? Sí, siete y medio de... Dos semanas de bicicleta y después de dos semanas de running. Más dos semanas de running. Ah, no sé. Tres de Kostering. Tres de Kostering. Kostering, ¿qué nadie sabe qué es? ¿Qué Kostering? Dos piedras, Kostering. Pasar piedras, piedras, alguna cascada loca. A ver, si yo hago de la garganta del diablo, no, ¿no? No, hubo un genio que dijo, corremos por la costa. ¿Cómo le ponemos Kostering? No, hubo un genio que dijo, se corren por la costa. ¿Cómo se llama Kostering? Kostering, así que bueno. Bueno, estamos yendo para Cataratas. Acá yo con la bici desarmada. No sé si la voy a armármeles. Dale, dale. Yo estoy acá en mi propio video. Lo difícil hacer fue estar en La Costa Rica. Yo salía a la cita de la tarde de Buenos Aires. Yo salía a la una y media. Maldigo, Kostering, doctor. Que, 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 que te, que... Bendigo a la gente del campo. Y están en mis sentimientos. Yo saben cómo los quiero. Pero yo quería correr, ¿no? Yo quería correr, amigos. ¡Obvio! Bueno, en el tarde me costó, después dejamos la ICI, la tarde de armar yo. Chao total. Bueno, chao. Bueno, ya está. Domingo, estoy saliendo 7 y 10 de la mañana, estamos saliendo yendo para lo que es cataratas y bueno, ahora vamos a ver qué nos espera, además del running y todo. Vos lo decías más ahí, adentro. ¿Cómo? Que me quedan misiones. ¡Pum! Ya está. Ya está. Bueno, así que suerte y nos vemos. Bye. Bye, chicos. Muy bien.